buen día gente como están y estamos una vez más con ustedes en esta nueva emisión de su podcast favorito al menos espero que lo sea porque ya estamos agarrando buen estilo y buen ritmo con esto y en esta ocasión queremos hacer un podcast muy especial debido a que en el momento en que estamos grabando esto estamos muy cerca de tener al fin la gran la mítica la versión de Zack Snyder de liga de la justicia tan interesante era pues al parecer los fans llevan gritando años y años a warner brothers para que saquen esa versión porque es una versión de un director incomprendido que fue empujado por el sistema y que quería ser arte o cosas por el estilo pero hablaremos un poco de por qué creemos que la gente ha exagerado eso por mucho tiempo y en honor a que pronto se va a estrenar eso decidimos ver la versión de josh widow la versión original para cines del liga de la justicia y casi se me olvida pero lo siento una vez más conmigo me acompaña el gran nemesis alias halcón blanco 13 salutaciones a todos a todos aquí su amigo nemesis y pues sí ahí estuvimos viendo esa película hace una noche quizás sí hace poco y corregame si me equivoco pero esta es la primera vez que tú has visto liga de la justicia porque antes habías visto clips ya sabías lo que opinaba la gente y eso pero esta es tu primera vez viendo la película de principio a fin si en teoría es la primera vez que veo la famosa liga de la justicia porque en sí las que he visto es este aquaman y la de escuadrón suicida del universo de sark snyder de bueno no sark snyder de un universo cinematográfico de DC aunque es un universo muy raro si demasiado raro porque o sea tienes más más superman y luego eso y sabe de él la forma con que quisiera echarle pleito a marvel es un poco extrañas a mi modo de ver si tienes al escuadrón suicida con un guasón luego tienes una película del guasón con otro actor completamente diferente pero quieren que esa sea parte del caro o tal vez no es es un es complicado por decirlo de manera amable sin contar las incongruencias que hay entre liga de la justicia lo demás que salió después pero eso iremos poco a poco pero antes de hablar o ir de lleno con liga de la justicia tal cual la presentación estelar del podcast creo que sería bueno que hablemos un poco de las películas que se lanzaron antes y un poco sobre sark snyder y este universo al menos en concepto de cómo fueron avanzando y evolucionando por decirlo de alguna manera y comenzamos con man of steel el hombre de acero el cual sería un intento de hacer un superman más realista más oscuro más quisieron hacer lo que hicieron con batman de nolan pero el resultado no es lo mismo si es que con batman de nolan de alguna manera de alguna manera puede funcionar debido a que batman mismo se presta a una ambientación más realista porque aún si es un personaje exagerado porque es un tipo que se viste de murciélago sus villanos son payasos tipos de pingüinos y todo tipo de cosas tiene un lado de detective tiene un lado muy oscuro tiene un lado que se presta más ese tipo si puedes llegar a jugar con eso porque ya muchos lo han hecho y pues christopher nolan si logró llegar a ese punto aunque la tercera película mi opinión y medio erro el tiro se tropieza en un par de ocasiones sobre todo ya sabemos si no queremos spoilear si ya después de que las películas de nolan terminaran el ya no quiso continuar haciendo películas de superhéroes y querían hacer este nuevo proyecto de superman para iniciar su universo cinematográfico debido a que marvel ya tenía un éxito gigantesco con sus propias películas desde atrás pero el problema es que el detalle con querer hacer eso es que mientras marvel puede que no bien o mal ya tenía planteado un plan mayor desde el comienzo casi casi de iron man uno o dos inclusive desde el uno ya salía o hulk la de hulk ya casi se hablaba de la iniciativa vengadores si si básicamente marvel aunque estaba apenas iniciando tal cual ya tenía una idea general de que quería llegar mientras que de ese apenas estaba empezando apenas quería quería eso quería recrear la magia de marvel con esas películas y como nolan ya no estaba interesado en querer hacer películas de superhéroes se decidió contratar a sac snyder lo cual en principio parece una elección bastante buena y por watchmen y 300 y también él hizo soccer punch que aún si puedes criticar la trama y créanme mucho que puedes criticar tiene una estética exagerada si muy propia de algo más superhéroes algo de cómics algo que podría funcionar si en ssac snyder podía sacar buenas interpretaciones de cómic lo como dijimos lo sacó de 300 la interpretó bien que logró adaptar bastante bien ese cómic tiene esa estética o inquierno no watchmen aunque el creador esté enojado pero el creador está enojado con todas las adaptaciones de sus trabajos eso no es nada nuevo pero muchas veces tiene razón pero si a mí me gustó watchmen tiene sus detalles pero es admirable el esfuerzo para querer adaptar el cómic tal cual y por eso contratar a sac snyder fue una buena opción de todos los directores de ese momento él parecía hecho para hacer películas de superhéroes y entonces llegó man hostil y esa película tiene ideas interesantes podría decirse de alguna forma tiene conceptos y se nota bastante que querían intentar algo completamente nuevo a comparación de todo lo que se había hecho antes de superman porque antes de esta película lo único que se hizo con ese superhéroe en live action fue superman regresa que era un intento de recrear la magia de las películas clásicas de christopher reeve pero en mi humilde opinión aún si tiene escenas bastante interesantes que si logran capturar esa ese estilo más heroico clásico la verdad es una película un poco aburrida y traumante para algunos pues pues no sé si ya vieron la película muchos pero conocerán porque es famosa esa película ya no es el superman que todos querían es que todo estaba con superman regresa no entonces no ya pasando con completamente con man hostil a estabas hablando de la otra si de superman regresa no ha estado tan mal hasta eso aunque los demasiado a luminosa de más querían como dijiste retomar lo de christopher reeve pero no sé como que ya no se adaptaba tan fácil ya no se adaptaba tan fácil en se veía más caricaturesco o sea no te lo puede lo cual encaja con superman pero creo que la historia le faltaba más más cosas interesantes que podrían mantenerme interesado y con mano hostil trataron de hacer eso trataron de poner la estética muy realista las escenas muy dramática los momentos muy muy pesados muy este emocionales que te desean entre comillas pensar o algo así y tiene de momentos que funcionan creo yo pero tiene otros que se nota que lo pretencioso de la película es el cómo decirlo el punto central casi casi de mírame soy superman y soy tengo conflictos internos por ser superman que no está mal que no está mal pero honestamente el protegido de shaman lo hizo mil veces mejor porque técnicamente es tomó como decía tan tarantino es como si superman no supiera que superman si y ese es un punto muy interesante para tomar pero mano hostil está tiene esos momentos que tú puedes pensar que te darían grandes escenas de drama con el personaje que son para pensar más pero la película está plagada de acción hay excesos gigantescos y cosas que superman no haría o el superman que todos conocen la idea básica que la gente tiene de superman porque la película está plagada de acción que tiene niveles de destrucción tan ridículos en verdad que te pones a pensar cómo ponen esto en una película de superman porque eso te lo eso es algo que tú verías más como en en alguna serie de anime en algún shonen las típicas peleas de héroes y villanos en una ciudad y donde hacen destrozos porque a ninguno de ellos les importa muchas veces y a superman le tiene que importar esa es la idea del personaje se supone que él creció en la tierra él debería saber lo que es la vida de lo que le enseñó el padre debería importarle la gente pero aunque bueno en esta película ya es otra historia así somos sinceros pero no odio completamente la película aunque si puedo admitir que tiene muchos fallos pero entiendo porque muchas personas les gusta defenderla debido que es algo completamente diferente si miras el otro extremo que es marvel que ellos tienen sus películas que tienen momentos dramáticos pero en su gran mayoría está plagado de chistes y humor lo cual le quita lo fuerte y lo pesado a algunas de esas escenas y esa queja es admitible la conozco bien inclusive llegan a enfadar porque yo que recuerdo una serie animada llamada la de los héroes más poderosos del planeta que aunque tenía humor cuando había momentos serios se tomaban muy en serio inclusive había frases que te marcaban porque eran casi casi lo que te está diciendo un verdadero héroe y en las películas no no me eran puro chiste y memes y por eso muchas personas les encanta defender man of steel porque la película en sí no tiene eso no tiene realmente mucho humor y trata de tomarse de manera muy seria lo cual lo entiendo sólo quisiera que hubieran más elementos que hacen a superman pues superman como nosotros no conocemos por ejemplo ya dije el valor de la vida que debe proteger a la gente que no debo destruir eso que pensar que tengo poderes tan poder tan grandes no tengo que abusar de ellos o si y además la película tiene escenas que no te esperarías jamás ver con superman creo que una escena que es involuntariamente graciosa o no sé si ese fue el punto pero realmente es algo ridículo cuando te pones a pensarlo es cuando están en la gran pelea del general sod y superman que están en metrópolis y sod patea un camión de combustible de gas gasolina algo por el estilo y lo patea y superman está enfrente de un edificio y tú esperarías que superman detuviera el camión para que no hiciera más destrozos y este superman simplemente flota tantito el camión pasa por abajo el superman pone los pies en el piso y el camión explota detrás de él destruyendo un edificio una sin sentido cuando sabemos que superman obvio pararía el camión y de hecho eso era la debilidad de superman es lo que hizo en la película original bueno original con y de hecho cuando se enfrentaba eso aprovechaba sod porque el superman no quería dañar a la gente mientras que aquí hace destrozos a lo bestia literalmente bastante grande que tiene sac snyder en sus películas es que si bien ese tipo de acción puede llegar a ser muy genial porque pues uno quiere ver a los personajes aprovechando sus poderes y luchando sin limitarse eso a veces puede hacer conflicto con la idea de un personaje o de un superhéroe y sobre todo superman quien es el héroe más clásico de todos es el que tiene que ser el más bueno aunque a muchas personas eso les parezca muy cliché pero es parte de y bueno eso es a lo que concierne a mano hostil es una película que tiene momentos muy cuestionables tiene momentos interesantes y tiene momentos de excesos de destrucción que la verdad lastiman mucho la idea de hacer una película serie y de hecho lastiman al propio personaje el concepto del héroe que tenemos de superman y recuerdo después de que salió mano hostil le fue bien en taquilla y todo eso iban a pensar que es lo que va a anunciar después sac snyder iba a seguir siendo el director principal de hecho la idea es que él fuera el arquitecto de este universo que él fuera el que coordinara a todas las otras películas aunque ellos las películas tuvieran otros directores él metería mano y diría tienes que ser de esta manera y ya cuando pasó un poco de tiempo anunciaron mucha gente se estaba preguntando que si una película de flash una película de la mujer maravilla o un nuevo una nueva película de batman algo por ese estilo si para en sí el arco el arco y con la fórmula de marvel de vamos a poner una película de personaje y luego otro 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 hasta ya reunirlos en una sola película y hicieron algo muy diferente aquí que fue anunciar que iban a hacer una secuela de mano hostil pero iban a incluir a batman e iba a ser una película de versus un pato en ver superman literalmente yo recuerdo que cuando anunciaron eso la gente enloqueció al máximo eso literalmente hizo que todos entraran a un modo de anticipación gigantesco y todos querían saber que iba a pasar todos querían honestamente ver lo que se vio en el cómic de este pues lo que se ha visto en muchos cómics de batman el caballero oscuro regresa de frank miller de frank miller casi casi lo mismo de hecho incluso cuando anunciaron que iban a hacer esa película dijeron Zack snyder dijo que iba a tomar ese cómic como una inspiración directa para hacer esa versión de batman y muchas personas emocionaron porque en el cine no hemos tenido un batman que sea completamente como el de los cómics 100% creo que lo más cercano a lo que la gente podría apreciar es la versión de michael keaton la de los 80s y principios de los 90s en cierto sentido sí porque era cómico era el sentido de que veías un mundo más caricaturesco en el en cierto sentido pero tan caricaturesco como se pondría después con las películas de schumacher no ese ya era el batman de los 60s hasta creo que el de los 60s diría eso está un poco exagerado bajale no sí sí irónicamente sabemos qué versión de batman fue la que más tenía un equilibrio la versión de la serie animada de los 90s es para mí sabía balancear muy bien las partes un poco más absurda de los cómics con un buen drama y misterio y también tenía un lado más humano en los personajes y sobre todo en algunos capítulos y villanos porque muchas veces los villanos no eran en sí bueno el guasón siempre lo fue pero estamos hablando del señor frío dos caras cara de barro muchos eran víctimas de su propio destino sí y cuando la gente cuando los de dc anunciaron que iban a ser eso batman y superman todos estaban preguntando quién va a ser a batman y cómo va a ser ese batman y ya eventualmente se anunció que iba a ser ben affleck y cuando anunciaron eso todo el mundo se puso en modo esto no va a funcionar esto no va a funcionar él no va a ser bueno él no 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 me lo imagino como batman e irónicamente resultó siendo una de las mejores partes de toda esa película batman vs superman es una de las películas más pretenciosas que al mismo tiempo no tienen nada que ofrecer en cuanto a una historia y yo sé que tienen muchos fans yo sé que hay gente que genuinamente defiende esa película más no poder yo fui a ver esa película al cine y la respuesta del público fue algo tenías que haber estado y fue a ver como fue muy maravilloso creo que ir a ver batman vs superman en el cine es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y nunca se va a repetir qué tan raro fue en especial es de las pocas veces porque yo he visto películas malas en el cine me ha pasado antes he visto algunas de resident evil esas pero esta es la primera vez que un montón de personas reunidas en un lugar todas que tenían buenas expectativas de esta película porque como ya dije man of steel tuvo sus críticas pero hubo personas que la defienden como una obra de arte eso ya esa consideración de cada quien pero hay personas que genuinamente tienen grandes expectativas con este universo y cuando estaba en el cine con mis amigos y un montón de personas y estábamos viendo esta película no sabes lo grandioso que fue ver como poco a poco montón de gente sin importar edad sin importar creer o lo que tú quieras ese tipo de cosas nos estábamos dando cuenta que todos estamos reunidos y lo que veíamos en pantalla fue una tremenda porque en verdad es una película agresivamente mala y eso que no la vi honestamente ni me llamó la atención porque antes de que alguien me diga que esa película tiene elementos muy profundos elementos muy emocionantes los que te hacen pensar en una parte cuando batman está peleando contra superman la gran pelea estelar de la película que dura muy poco y una parte la que superman está en el piso y batman toma un lavamanos sucio de un edificio abandonado y se lo rompe la cabeza a superman como si fuera una rutina de los tres chiflados y luego no nos olvidemos de la revelación el disque gran lo que rompe todo el odio entre los personajes creo que ya podemos decirlo es un enorme meme entre los fans eso de que cuando están luchando y y ponen cuesta decirlo que superman está rogando por su vida no no rogando por su vida está diciendo salva a marta quien es marta porque dices ese nombre llega luisa de la nada y dice marta es el nombre de su mamá mamá mi mamá se llamaba marta y eso rompe el conflicto la película este brillante esa película que te hace pensar ben affleck y henry cavill estudiaron en la comic con antes de que se estrenara batman vs superman y ben affleck decía esta película era muy inteligente para mí puedes notar el sarcasmo en su voz casi él mismo no podía aguantarse la risa y de hecho no solo él recuerdo antes de que se estrenara la película hubo reportes y rumores de que los ejecutores los objetivos de warner brothers temían que el público iba a pensar que la película era muy inteligente y no iban a recibirla bien muy inteligente y sobre todo cuando ya se hacen amiguis y ya se que varios van a decir mira la versión extendida del director esa es la versión brillante que ven a todo es solamente un montón de escenas extendidas que si cubre algunos agujeros del guion pero lo principal que hace realmente mal a esa película sigue siendo lo mismo en verdad y quiero dejar algo en claro si a ti te encanta batman vs superman me parece bien perfecto es tu gusto y se respeta aquí nomas estamos diciendo nuestra opinión en general y también la de rené garcía por si no sabían eso hace tiempo rené garcía dio su opinión sobre la película del guasón porque todos decían que era una obra de arte y él dijo para los que piensan que el guasón es lo mejor de lo mejor les falta ver más cosas y un fa le dijo así es todos tendrían que ver para obras de arte está batman vs superman con la gran voz de rené garcía como batman y él dijo ah muchas gracias por pagar mi trabajo pero pienso que esa es una de las peores películas que se hayan hecho en la historia y todos los fans se le fueron encima por dar su opinión entonces como te atreves a insultar esta película te da de comer él es un actor profesional él fue a hacer su trabajo a él le pagan por actuar y eso lo hace muy bien a él no le pagan porque le guste las cosas en las que actúa incluso el propio ben affleck estaría de acuerdo con rené garcía y pronto veremos por qué pero salió esa película dividió al público más no poder los ejecutivos de warner brothers entraron en modo de pánico no sabían qué carajos hacer fue un desastre un caos en sí ajá no sabía ni cómo arreglar eso cómo hacerle frente a marvel porque creo que en esa época iban a sacar los vengadores o algo así no los vengadores ya fue hace mucho no o sea después otra de los vengadores no sacaron civil war la guerra civil o sea sacaron justo unos meses después de bando vs superman creo yo no recuerdo ni y era como la gran presión que tenían de cómo vamos a superar a esos sí y les ganaron básicamente la guerra civil recaudó a lo bestia y a la gran mayoría del público parece que le gusta mucho yo la vi es decente no voy a decir que no y entonces los ejecutivos de la warner se pusieron en un modo de pánico que vamos a hacer porque justo en cuanto se estrenó a bando vs superman tenían que grabar inmediatamente a liga de la justicia y si están poniendo atención a eso quiere decir que solamente dos películas llevan a pasar a liga de la justicia y si hubo escuadrón suicida pero eso es muy aparte porque no tiene que ver con los personajes principales de la liga quisieron hacer sus guardianes de la galaxia pero no les salió bien hicieron tantos recortes que no sabemos si es cierto lo que dicen que el verdadero guasón que iban a sacar ahí era el era el lo que jared leto quería dice que hay suficiente metraje de él como el guasón como para hacer una propia película pero a veces pienso que nada más esta exagerada de todos modos esa película como que quisieron copiar la forma de guardianes pero al final terminaron llamando al director de guardianes para sacar la verdadera película si pronto va a haber una película de guardianes perdón de escuadrón suicida con James Gunn el director de guardianes de la galaxia pero retomando un poco eso entonces salió Batman vs Superman el público muchos la odiaron hubo quienes les gustó y eso está bien pero se nota que el estudio sintió una enorme presión de que la próxima película tal vez no iba a salir tan bien porque a esta iba a irle bien en taquilla de cualquier modo porque tiene a Batman y él va a ser el nuevo Batman que de hecho Ben Affleck fue muy bueno en Batman vs Superman excepto por las escenas de las que tenía que decir diálogo idiota pero en su mayoría él actuó muy bien entonces empezaron a filmar Liga de la Justicia pero tenían casi que improvisar lo que estaba pasando porque constantemente quisieron cambiar que es lo que querían hacer originalmente iban a hacer dos películas y después decidieron cambiar eso a solo una y conforme estaban filmando la película casi día a día se estaba reescribiendo el guion constantemente era un caos un verdadero caos como dijiste pánico como vamos a superar a Marvel y ese fue su gran error querer superar a Marvel sin saber que ellos ya tenían productos y tenían los derechos de todo mientras que Marvel no tiene los derechos de todo si, Marvel no tenía en aquel entonces a los X-Men y a Spider-Man lo tenía Sony y Fox lo cual ya cambió con el pasado de los años mientras DC tiene todos los derechos y no los utilizan bien entonces estaban haciendo la película y llegaron a filmar una buena parte de eso y se decidió que los inversionistas los productores todo eso hicieron una junta para ver una versión digamos como sería la palabra de prueba un prototipo un prototipo para inversionistas con los inversionistas una función de prueba con los inversionistas con todo lo que ya se había filmado y todos estuvieron de acuerdo en que lo que se había hecho era algo que no se podía ver era algo bastante mal hecho se notaba el mal ritmo se notaban los malos diálogos se notaban muchas cosas entonces se decidió llamar a Joss Whedon para que él viniera a ayudarles a hacer la película precisamente el de Marvel el que había hecho la película de los Vengadores y que ayudó bastante a levantar ese universo querían que él hiciera su magia aquí y Zack Snyder aún estaba como director porque hay un enorme mito entre los fans que piensan que corrieron a Zack Snyder y trajeron a Joss Whedon para alterar su versión y destruir lo que era una obra de arte lo que en realidad sucede es que la película estaba teniendo tantos pero tantos problemas que mientras Zack Snyder aún estaba como director presente llamaron a Joss Whedon para que él ayudara y hay mucho pleito con eso porque dicen que sí que no que en sí Whedon era una espía de Marvel y que les está haciendo guerra interna conspiraciones 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 pero conociendo lo que le gusta a Zack Snyder y sus gustos raros en sí de formas de hacer películas no es sus excesos el tipo no es el no es un visionario brillante como todos lo quieren ver lo cual es curioso porque la las películas de él que el público siempre menciona sobre sus grandes trabajos son adaptaciones y muy directas muy directas no metió mucho en sí si vemos las películas completamente originales de él creo que la única es Sucker Punch la cual hay gente que le gusta la acción pero la historia es un está rara sí se nota que quería copiar la idea de no quiero decir la película porque la estaría spoileando pero esa idea de tener un concepto de un mundo en la mente dentro de otro mundo de otro mundo así cosas psicológicas pero que no tienen mucho sentido menos de que lo veas lo veas como él quiere verlo de que él en entrevistas explicaba eso pero si aunque bueno Sucker Punch después se inspiraría a a los de Alice Madness a un juego no salió ese antes? mmm 2011 mmm bueno creo que Sucker Punch fue antes pero de todos modos que en la otra fue mejor aplicada que en eso si y no decimos que Zack Snyder sea un mal director pero él es un director que es muy dependiente de lo que está adaptando él no puede escribir cosas originales sin que se sienta que no tiene mucho sentido o que no está muy bien pensar para ser amables al respecto la película de Liga de la Justicia pasó una tragedia en la vida de Zack Snyder si si lo de su hija ajá y él tuvo que abandonar la producción lo cual es entendible si completamente entendible nunca diríamos algo negativo de eso si no 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 y entonces pues se decidió completar filmar más escenas tratar de arreglar el rompecabezas que dejaron y a Joss Whedon le tocó hacer eso se que muchas personas tratan de tirarle tierra a Joss Whedon por esta película realmente si es cierto eso de que la versión de Zack Snyder que originalmente se presentó a los inversionistas era tan mala él tenía una tarea que es imposible de cubrir una película que tenga sentido con el material que ya tenía a la mano algo que ni siquiera él había planeado y total terminaron la película pasó el tiempo ya llegó el momento de que se estrenara pasó a los cines y fracasó gigantescamente y no culpo la razón así es así que al fin llegamos a la presentación estelar de este podcast Liga de la Justicia fue muy interesante volver a ver esta película después de tanto tiempo y yo fue la primera vez ¿cuáles son tus impresiones generales? ay ni le presto ni me llamó la atención en sí estaba viéndola pero era como de no había un punto que que me que enganchara que la historia te estuviera emocionando o que te dijera oh esto está interesante no de hecho era como de ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿qué? era como un muchas cosas pasan porque sí sí o sea no era algo muy ya sé que dirían que ay no que estoy que es que tienes que pero no sé hay muchas incoherencias puede decirse sí cosas que pasan nomás como dijiste porque sí o por ejemplo cosas que no cuadrarían si conoces de los cómics o o incluso de las propias películas de este universo sí esta película liga de la justicia quiere que recuerdes Man of Steel y Batman vs Superman y al mismo tiempo que olvides cosas de esas películas quieren que olvides que Superman era muy oscuro y que no le importaba matar bueno no matar que la destrucción ocurriera a su alrededor ese tipo de cosas y aquí en esta película lo ponen como alguien bueno como si fuera de repente el de Christopher Reeve lo cual es bizarro si inclusive se usa la música de muy 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 de fondo la de Christopher Reeve mhm de hecho de hecho porque la película la película la banda sonora de esta película fue compuesta por Danny Elfman quien es un compositor mega clásico el hizo Batman de Tim Burton casi todas las películas de Tim Burton ahora que lo pienso el hizo también las de Spiderman de Sam Raimi no no bueno creo que si lo pondre en batalla si me equivoco o no la de la de la primera de Hulk también la hizo si monton el es un veterano en esto y a lo que tengo entendido lo trajeron casi de ultimo minuto para llenar música de la película como dije como dije la producción fue un desastre pero lo curioso es que en algún momento en algunos momentos de la película utilizan fragmentos de el tema clásico de Superman de Christopher Reeve si lo noté la canción clásica de Batman de Danny Elfman si y es un poco bizarro porque no hay nada en este universo que esté relacionado a esas películas clásicas solamente están puestas esas para la nostalgia muchas veces para pelear al factor nostalgia de ah mira es el Superman que todos conocemos como recuerden chicos el no destrozó medio ciudad exactamente oh mira es Batman te acuerdan de Batman volvió en forma de 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 un ebrio ya veremos eso Ben Affleck vale ahora en esta película y no porque vamos a dejarlo un poco vamos a dejarlo un poco hay que hablar un poco mas de el es muy bueno en serio también hubo un no lo mencioné en producción pero tuvieron que filmar muchas escenas con los actores y la gran mayoría ya había filmado todo lo principal que les tocaba así que fueron a otros proyectos la producción de Liga de la Justicia se extendió bastante así que algunos de los actores tuvieron que tomarse algunas semanas para ir a filmar otras escenas y muchas veces solo ellos y fueron sobrepuestos en con pantalla verde en ciertas escenas puedes notar que Gal Gadot y Ben Affleck tienen dobles en varias ocasiones ah si se nota la pantalla y es hasta hasta chocas se siente como si fuera no se un videojuego mezclado con una persona real es raro es raro es raro muy raro si pero no tan raro como la boca de superman oh dios porque Henry Cavill estaba filmando una película de misión imposible en aquel entonces y el ya había acabado todo en Liga de la Justicia y su personaje en misión imposible tiene un bigote si lo recuerdo y Warner Brothers le pidió cual fue el estudio Colón Paramount no recuerdo bien cual es el estudio de de misión imposible el que produjo la película pero les pidieron que por favor dejaran a Henry Cavill que fuera a filmar escenas nuevas para poder concluir la película y le permitieron eso siempre y cuando no se quitara el bigote porque era esencial para su personaje puedes notar que ellos querían fastidiar a Warner una forma elegante de fastidiarlos legal y elegante oh si porque Warner no tiene otra opción le dijeron pues ocupamos al actor sea como sea así que traiganlo y vamos a cubrir el bigote con CGI y dios si que trataron de hacer eso si cubrir el bigote quiere decir poner una boca rara jajaja y lo más chico es de inmediato no lo ocultan no es que lo pongan entre sombras o humo que lo tape no de inmediato la presentación estará aquí tienes ay no entiendo porque hicieron eso siendo que el bigote no era tan hubiera sido chistoso ver a ver a Henry Cavill con bigote como Superman la verdad hubiera sido muy chistoso pero hasta los fans hicieron mejor trabajo y con menos presupuesto que pues si pero lo que pasa cuando ves CGI malo en películas no es tanto porque los animadores seamos incompetentes si no por el hecho de que no hay tiempo y eso es algo que la gente no sabe muchas veces los animadores de computadora para películas son tratados ahora sigo pésimamente quieren que haga las cosas rápido rápido y por eso los trabajos se ven bastante mal porque ya actualmente una película puede tener fácil muy buenos efectos ya no es algo que antes era un sueño para principios del 2000 que hubiera CGI que se viera muy realista ya eso es posible si siempre y cuando se tenga el tiempo y en este caso no hubo nada de eso y Henry Cavill en esta película es muy bizarro tanto por la boca y el hecho de que quieren que él sea el Superman de Christopher Reeve lo cual no tiene sentido porque si viste la temáticamente con el Superman de este universo porque si ves lo que se vio en las películas anteriores es como de oye que esta pasando aquí si hasta en Batman vs Superman él amenazaba a Batman de manera despiadada como si fuera un villano ajá ese nuestro Superman nuestro héroe y la película en si la trama de Liga de la Justicia es tan genérica que hasta no vale la pena mencionarla tal cual es un villano que no tiene que ver con su contraparte de los comics Steppenwolf oh no si Steppenwolf y sus canijos Paradimos Mosca se ven tan mal en esta película los diseños algo que detesto mucho de muchas películas actualmente es que todas le tienen miedo a usar colores todas siempre tienen gris, negro, cafés pero no pueden darle los los colores tal cual que tienen que tener esos personajes de hecho es solo verde y amarillo de hecho se ven bien en los comics y en las películas quisieron usar el de New 52 y aun ni el de New 52 era mejor que el que escribimos ah si el diseño de Steppenwolf de esos comics es infinitamente superior a este genérico bruto de CGI que vimos pero lo peor es que el de New 52 por lo que recuerdo era independiente de Apocalypse su propio pando por así decirlo era todavía de Apocalypse pero bueno el punto es que esta versión no tiene nada que ver realmente es solamente un bruto de CGI que tiene para que los personajes derroten no tiene diálogos interesantes no tiene motivaciones interesantes y lo peor es que ni menciona de donde viene o quien es su verdadero si no menciona a Darkseid lo peor es bizarro tiene paradigmas pero no menciona ni a Apocalypse ni a Darkseid no siendo que es un heraldo de el en cierto sentido puede y el diseño de Steppenwolf es malísimo y hay puedes ver ciertos toques verdes pero es muy pequeño demasiado y es como porque no mejor hicieron como una especie de Anunnaki raro con su barba y raro Anunnaki? si como de esos dioses persas oh ok si como gobernador persa si raro como de otro planeta oh verde como era en los cómics ah su contraparte de y en vez de ser un bruto no se una estratega mas como lo que era si y hablando de Steppenwolf y toda esa mitología que tan fuerte crees que Jack Kirby se estaba revolcando en su tumba sobre como plasmaron su mitología en esta pelicula ufff Jack Kirby literalmente cuando el estaba haciendo cómics les dio un universo un universo de mitología DC y aqui vemos la version mas simplista mas cutre menos interesante mas aburrida mas superficial es la manera mas tonta si en la que podias plasmar las grandes ideas que tenia esta leyenda de los cómics si y sobre todo diseños no no vayan vayan a google y busquen cualquier diseño de de Jack Kirby de los cómics de Darkseid como se llamaba eso del cuarto mundo algo por el estilo y van a ver la gran maravilla de uso de colores de diseños espaciales con referencias griegas y cristianas si es muy curioso el estilo de el de Jack Kirby y aqui que veias pues no veias nada de eso osea de por si en vez de ver un universo raro pero genial era un tipo con unas moscas hombre que no pueden ni tirar una pared porque huy oh dios hay una escena pusieron una subtrama de una familia rusa que ni da ni viene y los parademonios al parecer pueden tienen super fuerza pueden volar pueden lanzar rayos no me acuerdo a lo mejor eso me lo estoy recordando mal pero tienen super fuerza y no pueden romper ventanas uff para sacar a la familia rusa de unos libros de la liga de la justicia muy a la brava porque no han tenido películas para establecerlos hay algunos que creo que el que mas mucho mejor tambien pero me gusta me gusta esta version de Aquaman es que para poner al lobo ya tendrían que irse mas a las ramas de personajes tendrían que hacer algo mas variado apenas estamos en liga de la justicia osea no iban a hacer al lobo ahorita no tendrían sentido poner un personaje que salió mucho después pero Jason Momoa se destaca bastante bien si de hecho casi no tiene diálogos tontos a diferencia de muchos otros de esta película se lo toma en serio irónicamente al hombre de los peces se le toma mas en serio que al rostro si y cuando le toca hacer chistes lo se bien porque como digo el tiene carisma lo cual no te esperarías porque el de todo el elenco es el que menos actuaba en películas o cosas asi el que tenia menos premios de la academia o algo por el estilo y la gente solo lo veía como un enorme bruto por Juego de Tronos si pero no el se destaca bastante aqui y mejoraria mas en su propia película ah si ahi es carismatico osea es puede ser un bruto pero tambien puede ser un con mucho corazon el tipo si es muy simpatico si quien sale mas o mas osea ni mejor ni empeora nada creo que es Gal Gadot como la mujer maravilla aqui ella tiene la personalidad de ser la mamá de todos ah si inclusive lo dice estoy rodeado de puros niños ay y eso detesto cuando hacen eso que toman un personaje que tiene personalidad este bien establecida muy variada y cuando y solamente ponen eso que es la mamá del grupo eso es aburrido cliché y muy muy tonto y tenemos a cyborg el cual visualmente se ve pésimo y tambien el personaje es pésimo es Don no tiene nada de la personalidad de cyborg que todo el mundo conoce bueno que todo el mundo conoció en sus días si porque el cyborg bueno incluso los comics de los nuevos 52 quiero no recuerdo muy bien si tenia tambien algo de personalidad pero creo que fue mejor manejado que esta version esta version es muy aburrida culpar a al actor porque ese actor ha sido bastante le dado muchos problemas a DC por sus comentarios de que se esta quejando al maximo de esta propia pelicula pero el mismo como actor es muy mediocre en la pelicula no destaca cyborg y ese diseño es pésimo ay no el CGI en el se nota bastante que fue de las ultimas cosas que hicieron y no pulieron los poligonos jajaja se nota hasta el final es cuando le pulen los poligonos a cyborg nos ponen al final empieza a cambiar un poco su diseño y se ve mejor y tu piensas porque no fue asi toda la pelicula ah pa que tambien tenemos al flash el cual el chistosito del grupo entiendo porque a algunas personas les gusta este flash porque al menos es entre comillas divertido yo a mi no me gusta lo mas mismo pero creo que a ti se te agrada un poco mas que a mi eh mas o menos pero prefiero el flash de la serie que sacaron en por esos años si por esos años de hecho ese flash era mas mas equilibrado porque podia tener momentos serios momentos chistosos chistosos y hasta hacer chistes pero tambien tomarse en serio si habia un mejor drama pero en fin asi que no me gusta tampoco me gusta mucho su traje se ve muy no me gusta el monton de cables que tiene es un diseño esteticamente no muy agradable para mi no me gusta quisieron copiar a Iron Man claro y tenemos a mi actor favorito de esta pelicula la gran presentacion gente esta pelicula puede que yo vaya a decir muchas cosas negativas al respecto vale completamente la pena verla por Ben Affleck no porque el sea genial no porque el haga un gran batman no sino porque puedes ver en su cara durante todas sus escenas la tremenda indiferencia que el tenia sobre todo eso uff puedes notar que el ya estaba harto de estas peliculas y solamente habia hecho una solo tomo una pelicula para que Ben Affleck dijo al carajo con esto y eso es increible nunca habia visto un actor pasar toda la pelicula no pasar de ser una de las mejores cosas de un universo a simplemente no estar interesado a lo mas minimo seria como si Robert Downey Jr. despues del primer Iron Man cuando estuviera en automatico todas las otras peliculas si no me mostraron ni siquiera osea se lo notaba yo lo veia muy que le valia las expresiones actua no mas por cumplir no, no, eso no era actuacion era como Bill Murray era como Bill Murray en Cazafantasmas 2016 simplemente hablar por hablar no habia expresion, no decia las cosas de manera con mucha preocupacion con mucha intensidad con mucha determinacion el simplemente hablaba si, no mas lo hacia por asi y de hecho hay una escena donde decíamos los dos que era alcohol de verdad hay una escena en la que esta hablando con la mujer maravilla y esta bebiendo un trago y se ve en su cara se ve en su cara puedes notar es como ver a Harrison Ford en las peliculas mas recientes de Star Wars puedes notar que no le interesa en lo mas mínimo nada de lo que esta sucediendo y solo esta pensando cuando se va a acabar esto es increible hay escenas en las que el da esos monologos grandes de que tendria que ser la gran escena inspiradora para los personajes vamos a hacer esto tenemos que retomar fuerzas tenemos que trabajar juntos y el lo dice tenemos que tomar fuerzas tenemos que trabajar juntos y el actor de doblaje lo hizo igual si puedes notar puedes notar que la negra hacía y Ben Affleck estaban en sintonia ninguno de los dos les podia importar menos un carajo solo ven la expresion de la cara de Ben Affleck se nota que le que si lo ves en otras peliculas en esta parecia que estaba no mas de porque si porque si no parecia que le importaran no mas estaba asi para que le pagaran y ya y es genial amo ver eso la gran indiferencia que el tiene como un actor porque Ben Affleck es un muy buen actor el ha hecho muy buenas actuaciones y en general es se que hay gente que lo critican pero realmente es muy buen actor y verlo actuar con tan tremenda indiferencia que es es algo mágico uff es algo mágico de verdad vean las escenas de Ben Affleck de esta pelicula si van a ver algo de Liga de la Justicia que sea eso vale oro vale oro y podríamos hablar también de que las escenas de acción son eh son bastante y sobre todo las de la parte final es como de eh si se nota el seje y a lo bestia ya no bueno es literalmente eso pero no que lo iban a hacer de otra manera si pero también esta hecho de manera muy floja osea la la estructura de escenas de acción no hay como que digas el gran momento en el que este personaje hace algo tan genial que tu recuerdas después todo es acción generica es ruido es solo ruido no tiene una verdadera direccion tal cual ahora con eso vamos a entrar a algo interesante ajá cuanto de esto es culpa de Zack Snyder y cuanto de esto es culpa de Joss Widow porque los fans de inmediato te van a decir que todo es culpa de Joss Widow y yo no creo que se acerque no 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 inclusive hay una escena al inicio de la pelicula ajá te acuerdas perfectamente la del vagabundo en un letrero que dice lo intenté y luego pone en director Zack Snyder si wow eso si no se si fue adrede no se si el lo hizo o si quisieron tirarle tierra a el no tengo idea pero uff uff no sabes ni quien es el culpable de este propósito porque notas nota los cortes nota los cambios si nota los cambios puedes notar cuando una escena es hecha por Zack Snyder y cuando otra es hecha por Joss Widow tanto porque los colores cambian bastante esta pelicula tiene se nota bastante que cambiaron la saturacion la saturacion esta muy brillante puedes notar incluso detalles en los trajes que se supone que esos trajes fueron diseñados para verlo en ambientaciones oscuras y que no tendrian que verse si y muchas veces hay tomas en las que los personajes es una toma muy simplona de ellos y como esta todo tan iluminado y los trajes se ven ridículos oh la teoría que dicen que el traje superman no iba a ser el que vemos que iba a ser el traje negro eso realmente hubiera cambiado algo en esta pelicula imaginate tal cual como la vimos que simplemente besaba con un traje negro hubiera cambiado algo aparte de ser fanservice superficial no pero si se nota que lo arreglaron ah claro si el traje de superman al final esta ridiculamente brillante si y es los hay una escena en la que esta hablando con Ben Affleck incluso los colores de Batman se ven se parece que tuviera labial si los labiales estan muy tantas las saturaciones que que los colores de sus labios estan muy brillantes parecia que tuviera lápiz labial es muy bizarro si y tambien que mas podríamos mencionar porque del villar realmente no tenemos nada que decir es aburridisimo y como lo derrotan es una forma sin sin pensar nada es simplemente una solucion de brutos casi me gusta casi pienso que eso ha de ser parte de la version original de Zack Snyder porque como derrotaron a Doomsday en Batman vs Superman de manera bruta fue solamente combate y al final una forma si eso llamas Doomsday a esa cosa ni hablamos de eso veran los diseños a este canijo jorobar de Notre Dame es el troll del señor de los anillos ay si pero monstruo era troll o monstruo de las cavernas no era un troll de las cavernas ok ok pero el canijo ay ese tipo ay es que esta teniendo miedo y entonces los paradigmas huelen y el miedo oh dios si al final al final como derrotan al villano no tiene sentido estoy seguro que incluso la gente que porque si creo que va a haber gente que ame esta pelicula de alguna manera incluso ellos van a decir hay mucho que no tiene sentido uff eso de los paradigmas ay es que tiene miedo y por eso los paradigmas lo atacaron y tiene la pelicula tiene escenas raras no y recuerda la escena en la que recuerdas no puedo creer que esta es una oracion que voy a decir sobre una pelicula de la liga de la justicia recuerdas la escena en la que cyborg y flash estaban desenterrando el cadaver de superman uff acabo de decir eso gente Batman este flash y cyborg desenterrando un cadaver eso esta en una pelicula de liga de la justicia uff y puedes notar que eso fue puesto despues bueno hay mucho que fue puesto despues pero sobre todo eso porque los diálogos tratan de ser como chistosos pero están desenterando un cadaver y no es chistoso de hecho no no ayer hicimos un chiste la otra vez ajá de que si fuera la version de los jovenes titanes seria mas gracioso porque estarian los dos muy incómodos por lo que estan haciendo si tendria mas sentido que fuera el chico de cyborg puedo imaginarme esa escena pero desenterrando un cadaver aun si suena muy raro no decía oye cyborg esto no es muy raro no tenemos que hacerlo no no lo se viejo no no somos los villanos ahora es raro es raro es raro que pongan a personajes a desenterrar un cadaver es raro y luego cuando a cyborg le hacen hacer su su frase de bulla suena tan fuera de lugar y como ay si para esta version suena muy fuera de lugar es como ponerle al superman de Zack Snyder la musica de Christopher Reeve uff que no va al caso uff el CGI es malisimo ya lo dijimos las escenas son raras y como decía los villanos son absurdos inclusive cuando se enfrentan a un la mujer maravilla un tipo o si porque no de hecho no la mencionamos la pelicula de la mujer maravilla salio antes que esta y al publico le gusto y por eso tenia una esperanza de que el día de la justicia iba a ser buena y se nota bastante que por el exito de la mujer maravilla filmaron una secuencia completa para darle a ella porque puedes notar que ella casi no hacia nada en esta pelicula la verdad puedes notar eso aunque la escena es como de muy caricaturesca pero es apropiado si trafiere ese tono al tono ridiculamente serio que tenia Zack Snyder la verdad si al menos esto es mas es mas heroico si pero realmente es una pelicula que que se nota puedes notar que joss weedon trató de salvarla puedes notar las escenas que quiso warner trataron de salvarla si y eso nos lleva a lo que sigue uff que vendria a ser liga de la justicia la version del director porque despues de que salio esta pelicula la de liga de la justicia de joss weedon o bueno como llamaron la version de cines si la la version de cines y fracaso ajá entonces Zack Snyder paso a decir que existia su version de el y de repente los fans comenzaron a cambiar la narrativa a decir de que no 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 lo que pasa es que la version de Zack Snyder es una obra de arte es la verdadera version el estudio la arruino pero no el estaba haciendo esta pelicula de hecho aun la version que vamos a ver creo yo no va a ser siquiera la vision tal cual que tenia Zack Snyder porque el queria que fueran dos peliculas ajá aunque la van a recortar en capitulos casi casi no ya dijeron que va a ser una version de 4 horas ajá lo cual vamos a prepararnos para eso ajá pero yo no creo que vaya a haber mucha mejoria en cuanto a la historia creo que la base principal de esta pelicula va a ser lo mismo que la version de cines porque lo unico que va a tener va a tener muchisima accion ajá y va a haber un monton de referencias cameos cosas de los comics muy superficiales como lo ha habido en otras peliculas si porque usar al batman de frank miller en batman superman cuando la pelicula no tiene tematicamente nada que ver con eso excepto por ver un batman viejo pero no tiene que ver no encaja utilizar esa version no y luego vemos a nuestro querido stefan waldon picos oh si ese rediseño es malo osea porque usar ese uff y dark side dios mio se ve pésimo porque les cuesta tanto trabajo hacerle los personajes como tienen que ser los comics si de todas formas va a ser CGI usan el diseño de Injustice 2 pues si se ve genial en ese juego osea simplemente dark side como la gente quiere verlo porque ponerlo como un simple bruto porque Zack Snyder cuando utiliza no y porque lo pusieron en la pantalla como un bruto ya se que hay gente que va a decir ay no es que es el dark side que cuando se reveló en apocalipsis son pretextos osea porque no poner simplemente al dark side que todos conocemos sin ni siquiera hacer un movimiento nomas imponiendo con su figura ese es el dark side que muchos crecimos con el y fíjate que yo creo que todas esas criticas que los fans le han hecho a Joss Whedon me parecen muy porque yo no soy un gran fan de el a mi no me gusto a Vengadores 2 la del Ultron la verdad eh y yo no creo que el sea el gran director pero se nota que el intento salvar esto creo que lo intenté fue mas bien el que lo puse Joss Whedon eh porque es la verdad yo no creo que la gente deba de irsele encima y decir pobre Zack Snyder punto y aparte de lo de su familia punto y aparte de eso digo como director porque se nota que Liga de la Justicia no se porque la gente piensa que el va a hacer una versión brillante artística cuando tiene sus películas pasadas que no tiene nada de eso eh Man of Steel tiene sus momentos pero no es una gran película eh ya lo mencionamos es si pero estoy repitiendo Batman vs Superman es una porquería creo yo y porque la gente cree que cuando salga su versión de Zack Snyder va a ser algo va a ser la versión de un genio incomprendido cuando Zack Snyder ni creo que el mismo se considera un genio eh la gente quiere aferrarse a lo que muchas veces no no es verdad creen y lo peor es que Warner les les están dando el dinero Warner para que hagan es promoción fácil si porque va a salir para HBO Max si y los de HBO Max no son nada tontos supieron que lanzar esta versión va a a poner que mucha gente se suscriba si vaya a verla es un movimiento brillante de su parte creo yo si pero en si es como de en serio creen que van a cambiar todo no mas porque si se hizo algo mas ni siquiera va a ser la versión la visión original de Zack Snyder se nota que metieron un montón de cosas nuevas si y no se si Zack Snyder mentio algo aqui o o simplemente no se mira yo creo que simplemente porque ocupaban un gran gancho para HBO Max decidieron darle a Zack Snyder el presupuesto para poner muchas cosas que el quería pero eso no va a eso no significa que vamos a ver una pelicula mas inteligente o mas uuuh artística o mejor hecha a ver si solamente vamos a ver lo que ya hemos visto antes porque la verdad Zack Snyder es un director muy limitado cuando lo dejas por sus propias ideas mmm creo yo pero esta pelicula la liga de la justicia la versión para cines es un desastre uff creo que no estamos diciendo nada nuevo al decir eso no no es nada nuevo que el canijo pero es fascinante fíjate desastre es fascinante de verlo por ver tu esos cambios sutiles cuando si lo se nota que cambia de Snyder a Josh Widow o cuando cambies lo cuando hay computador y cuando no bueno mas bien cuando los efectos no son muy buenos que digamos cuando se nota que hay cortes si porque hay escenas en las que puedes notar que hay unos segundos de Henry Cavill de la versión de Zack Snyder porque la boca no se ve mal y de repente cambian a el o cuando vimos a Flash mas gordito o Ben Affleck este bueno no se si crees que Ben Affleck tambien este tan indiferente como en esta pelicula de la version de Zack Snyder ay quien sabe ojala que si seria genial en serio Ben Affleck vale oro en esta pelicula vale oro fue genial me entretiene a mas no poder verlo aqui y realmente eso es todo lo que tenemos que decir si vamos a recomendar algo de liga de la justicia vean vean las escenas de Ben Affleck si y que podrias decir tu positivo de esta pelicula para concluir oh que podrias decir pues es muy entretenida si no te la tomas muy en serio es un una buena pelicula para pasar el rato no no tan mala que es buena y podrias decirse es absurdamente mala y sobre todo para este calibre la pelicula costo 300 millones de dólares y no creo que ya re no no recupero todo no recupero todo no recupero la inversión tuve como 700 millones de tequila no recuerdo bien pero ocupas mucho mas de recaudación para una pelicula que costo tantísimo pero si quieres verla ve en tarde con amigos porque es como de si vas a ver la pelicula reúnete con amigos que ya saben un poco de ella y no se la van a tomar en serio y se van a entretener mas o si la quieres disfrutar tu solo solo mira los clips de Ben Affleck la verdad valen oro valen oro ya sea en ingles o latino los dos actores estan sincronizados no puede importarles menos lo que ocurre en serio Ben Affleck vale oro en esta pelicula como sera la nueva ya veremos en unos dias ya veremos cuando llegue la oportunidad y tal vez le hagamos algún podcast si tal vez digo esa es la idea pero veremos que sucede y eso es todo crees que este universo tenga un futuro que puedan salvarlo porque hicieron algo asi con otro actor hicieron Shazam pero no creo que hayan anunciado la secuela todavia al menos no en el tiempo en que estamos grabando esto no sacaron Mujer Maravilla 84 que uff fue un gigantesco desastre yo tengo un amigo que el es muy le dejan pasar muchas cosas a este tipo de peliculas no es tan tan exigente y le parece una porqueria total la unica decente fue la de Aquaman Aquaman es buena es la unica la unica parece ser Shazam es buena tambien pero como digo no han anunciado una secuela y la de tal vez escuadron suicida de de James Gunn bueno es que ocupamos ver mas si pero a lo que se ve se ve mejor que la original ajá y que otra oh si van a sacar Batman con otro actor uff y luego van a sacar otro Batman pero con Michael Keaton y otro para ser Batman del futuro creo yo si es como una de Flash como sea estan buscándole por todos lados van disparando a lo loco estan tirando lo que sea a la pared a ver que se queda pegado ajá y es fascinante como un estudio quiere copiarle el gran éxito a otro y no tiene ni idea que hacer ay estan agarrando lo que sea este universo nació no por la creatividad de alguien sino por copiar y como no tuvo un verdadero una verdadera base creativa se nota que cada película no tiene tiene menos y menos estilo o como no es un estilo mas bien es como es como artística no se como decirlo es que como dijiste quisieron copiar tanto a Marvel y de echarle la guerra directa pero no supieron que hacia Marvel en si y dependieron demasiado de Zack Snyder si y de que eran unas películas oscuras y diferentes a las de Marvel y terminaron tratando de copiarle mas no poder a Marvel es lo mas rirónico es lo mas rirónico te convertiste en aquello que juraste destruir jajaja 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 ay dios pero en fin es todo lo que tenemos que decir si ya veremos que ocurre yo espero la verdad si tengo muchas ganas de ver la version de Zack Snyder mas que nada por curiosidad por morbo a ver si se veran si pero en fin esperemos que les haya gustado muchas gracias por acompañarme nuevamente si gracias a ti también por invitarme fue muy divertido si muchas gracias por su atención esperemos que les haya gustado y nos vemos de vuelta en el siguiente podcast y nos vemos en el próximo podcast